Sigue matándolos Que esta noche hay una llena, vamos a huy a mi loba A huy a mi loba Que se asistan los cachorros, bote la so tu lobo A su Esta noche hay una llena, vamos a huy a mi loba A huy a mi loba Que se asistan los cachorros, bote la so tu lobo A su Esta noche, revelate, así calate Ellos no con los lobos míos, prepárate Yo hoy me voy con la maná de cacería Aunque la noche está fría y ella es policía Cuídate de los cachorros y su puntería Porque esta noche va a ser mía Y si te pillo y te pongo la cocolía Loba, a huy en la mía Loba, llegó tu lobo, tú te muertas No veas que la matricula está suelta Tú llegaste con tu loba revuelta Dale lobo que estamos sueltas Dale mi loba, quédate tranquila Que con tu cuerpo tú rompes la fila No es dulce que te gasta el tequila Y que a los mozalbete tú vacila Dale mi loba, quédate tranquila Que este rumor no lo para ni sila Llegó tu lobo pa' ponerte fila Dale mi loba, que tú eres la quila La quila y la mozalbete Cuando te peguen pa' darte fuerte Llegó tu lobo pa' que despete Saca a los largos, nos fuimos al garete Que esta noche hay una llena, vamos a huy en mi loba Aú, 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 a mi loba Que esa cicla en los cachorros, vos te lazo tu lobo Azo tu lobo Que esta noche hay una llena, vamos a huy en mi loba Aú, 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 a mi loba Que esa cicla en los cachorros, vos te lazo tu lobo Azo tu lobo Que si la loba no seas tan boba Que yo vio con los mozalbete y par de escoba Y si a tu lobo lo pillo en la boba Jeje, lo va a hacer canto mi troba Lobo, quédate la tuya, aú, ya Que yo en mi casa ando con la trulla Y por si esto pa' acá atrás y me zumba un puya Poster, vamos a fogonearle a la patrulla